No podemos ni distraernos ni un ápice en la clasificación. Nosotros tenemos que seguir con nuestra idea eliminatoria, seguir, porque todo lo que nos pongamos ahora a pensar en lo que hemos hecho, lo que tenemos que hacer, nos distrae. Así que disfrutar hoy y volver con más ganas para seguir con esta travesía, como comenta alguno que me ha mandado un whatsapp hoy, con esta travesía con tinte bíblico. Es verdad que creo que el día que esto termine valoraremos lo que estamos haciendo aquí, o lo que estamos haciendo ahora mismo. Es una auténtica burrada. Y ya no es como el equipo, el resultado, sino como compite, como juegue quien juegue, que nivel de exigencia, de compromiso. No somos mejores que nadie, pero compitiendo estamos a un nivel altísimo. Gracias. 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 Gracias.